Hola, buen día. Nos agarraron chusmeando. Estábamos dialogando con nuestro invitado que ya está en el piso sobre los temas de actualidad, que son muchos, relacionados al funcionamiento de la justicia, porque está acá, en el estudio de La Gaceta, el titular, el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Marcelo Vilone. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, un gusto estar visitándolos. Gracias por estar aquí. Hay muchos temas de coyuntura, hay mucha preocupación de algunos sectores respecto del funcionamiento de la justicia, en especial del propio colegio, pero queremos comenzar charlando sobre esta reforma tan anunciada del Código Procesal Penal, tan cuestionada también, y saber cuál es la opinión o cómo están observando los abogados, que no son parte directa del funcionamiento de tribunales desde el otro lado del mostrador, sobre esta reforma en marcha. Bien, yo creo, bueno, el colegio viene observando toda esta cuestión, inclusive desde antes de mi mandato, tengamos presente que esta reforma se hizo a través de una comisión que estuvo integrada, entre otros, por representantes del Colegio de Abogados. Claro. alumbró el nuevo código y se fue postergando paulatinamente su implementación y su puesta en vigencia, en realidad porque era absolutamente insuficiente la concreción de la ley en sí, si es que no iba acompañada de una serie de leyes complementarias que iban a poder posibilitar su funcionamiento en la práctica. Claro. Y es un poco lo que ha tomado, digamos, la legislatura, y tengo conocimiento que ya hay dictámenes de comisión, y sería tratado en modo inminente estos otros espacios que deben implementarse a través de la vía legislativa de allá, como son la oficina de audiencias, y también, digamos, el Colegio de Jueces, etc. O sea, concretamente nosotros pensamos que se trata de una reforma altamente positiva, conveniente, pero que a la concreción legislativa en sí hay que sumarle la capacitación de los magistrados, del personal, obviamente de los abogados, que van a pasar a ejercer de un modo distinto al usual, pero creo que beneficiar en definitiva va a ser la sociedad porque se apunta a agilizar el trámite de las causas. Y apostando a la oralidad, que es un viejo anhelo al extremo, que la idea es que no solamente se concreta en el fuero penal, sino también en el fuero civil, inclusive en este último aspecto, ya la Corte está en vías de implementar pruebas pilotos para poner el funcionamiento de la oralidad a título experimental en algunos juzgados en lo civil y comercial común. ¿Qué preocupaciones tienen los abogados en relación a esta situación por la que pasa la justicia de abarrotamiento y de distintas circunstancias? Yo creo que hay un aspecto acá relevante, que prácticamente ya tiene cierto tiempo, y que se relaciona a la necesidad de que el gobierno de la provincia tome a la cuestión judicial como una política de Estado. Yo tengo presente que hace un año y medio estoy al frente del Colegio de Abogados y a la semana de mi asunción hubo una batería de leyes que impactaban sobre el Poder Judicial, una suerte de ley ómnibus. Algunas de las propuestas fueron cuestionadas porque nosotros pensábamos que no habían tenido el análisis necesario, el respaldo estadístico necesario, y se trataba en definitiva de parches y de proyectos que no tenían el necesario respaldo como para poder ser viables en la práctica. Puntualmente se habló en ese momento de la ley de subrogancia para paliar un déficit que se viene observando desde hace bastante tiempo. O sea, por distintos motivos se ha producido el fenómeno de la vacancia, del crecimiento de las vacancias en el Poder Judicial. Se han jubilado muchos jueces, han renunciado otros, se han producido movimientos a través de los ascensos que legítimamente el juez de primera instancia pretende, digamos, asumir como camarista. Para lo cual desde ya tiene que sortear todo el procedimiento por ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero lo concreto es que esas vacancias que se producían eran bastante... se tardaba demasiado en cubrirlas, y entonces por este procedimiento del Consejo inobjetable desde ya, porque se pasan tres etapas imprescindibles, cuáles son el análisis de antecedentes, el examen de oposición y la entrevista final, tras lo cual el Consejo debe postular la terna que luego el Poder Ejecutivo deberá escoger. El inconveniente es que el Poder Ejecutivo se toma demasiado tiempo en elegir el postulante. O sea, el proceso este de selección más académico, de antecedentes y demás, es relativamente veloz, pero después la traba está en el Ejecutivo. Digo, por lo menos comparando en la demora del Ejecutivo. Sí, cabiendo aclarar ahí que no es tan veloz, no, digamos... No, veloz con lo que puede ser de los pasos que corresponden a un trámite de esa característica. Realmente sería deseable que se encontraran los mecanismos para acotarlo. Seguramente el CAME está en la búsqueda de... Pero de todas maneras, doctor, más allá de la cuestión formal, desde hace años, desde la gestión anterior, se observa como una intencionalidad del Poder Ejecutivo, o demasiados cuidados al momento de definir quiénes son de la terna, quiénes van a formar parte del Poder Judicial, y también siempre se están cuestionando los intereses, ¿no? Teniendo en cuenta que no siempre son el primero de esa terna, el que termina siendo elegido. La política se termina metiendo en la selección de los jueces. Desgraciadamente sí, es así. Nosotros hemos tomado algunas decisiones institucionales. Tenga presente que, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha interpuesto un amparo por la omisión en la que incurrió el gobernador en el ejercicio de esa atribución constitucional de postular el candidato. Obviamente, por los tiempos judiciales, ese proceso no ha sido aún resuelto. Y está actualmente a decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y en el medio, desde ya, se han cubierto algunas vacantes y por lo cual quedan algunas todavía. Sería realmente muy deseable que la Corte se expidiera sobre el particular y pudiera haber una decisión judicial que le cabe a ella, digamos. ¿Qué es lo que ustedes directamente piden con ese amparo? Nosotros pedimos que se intime al Poder Ejecutivo para que ejerza esa atribución constitucional de postular el magistrado cuando ya recibe la terna. Claro, que lo haga, que directamente elija. Exactamente. Que lo haga con más rapidez y elija. Y que, en su caso, la Corte le asigne un plazo. Porque este aquí, que la Constitución de la provincia de Tucumán, que es quien reconoce la atribución del Poder Ejecutivo para proponer el candidato a cubrir la vacante, no le asigna al funcionario un plazo. Quiere decir que el gobernador recibe la terna del Consejo de la Constitución de la Magistratura y pasan dos, tres, cinco meses, un año, dos años también han pasado sin que él ejerce esa atribución constitucional. Y nos repara que, al margen de hacer una atribución, es también un deber, porque es imprescindible de su participación para la correcta integración del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado. ¿Y cómo ve el Colegio de Abogados esta especialización de las fiscalías penales, que es quizá uno de los fueros que está más sobrepasado, en cantidad de causas? Bueno, desde ya, todo lo que apunte a multiplicar las unidades jurisdiccionales en el fuero penal y apostar a su especialización, son bienvenidas, realmente. Tengo para mí que las actuales fiscalías, no dan abasto por la cantidad de causas en las que deben intervenir. Y bueno, ya hay estadísticas que nos dicen que la gran mayoría no se investigan y se terminan archivando. Salta, que tiene una población inferior a la nuestra, tiene, creo que 30 fiscalías, y nosotros tenemos 12, 13. Claro. Quiere decir que hay una evidente desproporción. Entonces, respondiendo a su inquietud, desde ya que nosotros celebramos la decisión, no solo del aumento de la fiscalía, sino de asignar especialidades. Digamos, hay una reciente merece de género. Y, por ejemplo, creo que sería altamente deseable rescatar lo que fue la fiscalía anticorrupción, o una que interviniese en las cuestiones en las que estuviesen comprometidos los fondos públicos, porque se trata de una cuestión muy sensible para la sociedad. El colegio lleva un registro de casos impunes, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo lleva, no sabría decirle actualmente si es que realmente ha quedado solamente en la decisión de hacerlo, o si realmente hay las comunicaciones correspondientes a los fines de inscribir los casos en ese registro. De todos modos, insisto en algo que decía hace un momento, y es la necesidad de que el Poder Ejecutivo asuma la cuestión judicial como una política pública, y que no actúe, digamos, ante cuestiones puntuales o ante requerimientos concretos, y que proyecte, no para lo inminente y para la coyuntura, sino que se proyectara una justicia a 20, 30 años. Eso es la actual posibilidad. ¿Usted siente que hay una decisión del Ejecutivo de buscar nombrar funcionarios afines al gobierno como una suerte de protección a futuro? Bueno, yo no podría afirmar esto, porque afirmarlo sería desconocer que en el medio está la participación del Consejo de Seguridad de la Magistratura. Es decir que, indefectiblemente, aquellos postulantes deben pasar por el filtro del Consejo y de estas tres etapas que había referido precedentemente. Obviamente, sin perjuicio de ellos, siempre los postulantes tienen sus inclinaciones y tienen sus mayores o menores afinidades y sus contactos. Sería necio e ingenuo no reconocerlo. No, hay casos, además, el caso del doctor Romagnoli en su momento, del doctor López y otros casos que ganaron múltiples concursos, siempre con las mejores calificaciones y siempre fueron obviados por los electores del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso debiera llevarnos a rectificar en algunos aspectos la ley que regula el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la Magistratura. El Colegio de Abogados hizo una propuesta que la presentó incluso en la legislatura tendiendo a que se modifiquen dos aspectos puntuales. Una es asignarle un plazo determinado al gobernador dentro del cual él debe ejercer esa función constitucional que nosotros estimábamos razonable en 30 días en función de que todos los análisis de los antecedentes, etcétera, los oportunos, ya están hechos y él recibe todo, digamos, y él puede requerir la remisión de los expedientes pertinentes del Padre del Consejo. Y por otra parte también, el rescatar los concursos múltiples, es decir, eso sería realmente, haría una evidente economía de esfuerzos y eso permitiría que se cubran distintas vacantes que se producen en el mismo fuero y que no se esté reeditando el llamado a concurso para cada uno de los carros. Doctor, está el tanto, hubo un caso también se puede decir novedoso, que el doctor creo que fue creo que Gallo, fue seleccionado, estuvo en la terna del CAMP, fue seleccionado por el Poder Ejecutivo, pero fue descartado por la legislatura. Sí, creo que era el doctor Amarillo. El doctor Amarillo, perdón, el doctor Amarillo. Sí, sí, es un caso inédito, realmente no podría abundar. Digo, pensando en que pasó un montón de filtros, supuestamente, y superó un montón de pruebas. Es de sorte también de la legislatura prestar el acuerdo y a esos efectos hace el análisis, la entrevista correspondiente, desconozco cuáles fueron los motivos ponderados por la legislatura para no prestar acuerdo. No, les pregunto de esto y siguiendo con la demora que hablábamos del Poder Ejecutivo en seleccionar a los jueces, hay un reclamo social muy importante de una justicia, obviamente, más célere, que dé respuestas más rápidamente. Hay conciencia de esto desde diferentes poderes del Estado, pero todo sigue igual. Sí, en ese entendimiento, yo le decía hace momentos que sería realmente altamente impactante para la sociedad el que la Corte resolviese favorablemente este amparo y sentase como premisa que el gobernador no puede tomarse todo el tiempo del mundo para escoger el candidato a cubrir la vacante, sino que lo debe hacer en un término perentorio y ser consciente de su participación, de que su participación es la que posibilita la integración de un poder relevante en el funcionamiento del Estado. ¿Qué les preocupa, cuáles son las preocupaciones principales que tienen ahora desde el colegio o que perciben desde los afiliados al colegio? Bueno, al margen de esta situación, digamos, de creciente morosidad, fundamentalmente en el fuero penal, también porque hay que poner las cosas en su lugar, realmente no es correcto generalizar y decir que toda la justicia funciona mal. O sea, eso no es así, no refleja la realidad. Creo que la justicia penal está en crisis y está en crisis fundamentalmente por la insuficiencia de las unidades jurisdiccionales que deben llevar adelante la atención de las causas. En el resto, me parece que con sus bemoles y sus diferencias en función de los juzgados en cuestión, creo que la justicia provincial presta un servicio a la comunidad y creo que los magistrados por allí realizan una tarea, digamos, ímproba para cubrir y dar una respuesta realmente en términos mínimamente razonables. También hay una tendencia social a identificar las realidades que acontecen en Comodoro Pi y la trasladan sin más a Tucumán, sin caer en la cuenta que estamos hablando de situaciones diferentes y de poderes judiciales también distintos. Quería consultar yo por el tema del ANSES porque nosotros en el programa Banorama Tucumano, un funcionario nacional mencionó que habría venta de turnos y dijo que podrían estar involucrados algunos estudios de abogados. ¿Se ha analizado esta situación? No, realmente, al igual que la mayor parte hemos tomado conocimiento a través de la prensa de estas situaciones, el colegio interviene de oficio cuando le constan, evidentemente, la existencia de irregularidades o en su defecto frente a denuncias concretas. Pero no tenemos, nosotros tenemos, obviamente, un tribunal de ética y disciplina al que se giran las causas disciplinarias una vez que se ha realizado un trámite preliminar ante el Consejo Directivo que consiste en una denuncia de alguien y el consiguiente reconocimiento al abogado denunciado para que ejerza su derecho de defensa a través de un descargo. Y luego ese expediente es analizado por una convención interna que se llama el ejercicio de la profesión que emite un dictamen no vinculante que aprueba o desaprueba luego el Consejo Directivo y que llega a una conclusión diciendo que hay mérito para llevar adelante una causa ética, en cuyo caso lo pasa el tribunal de ética o en su defecto hacia el archivo. Pero concretamente nosotros no pudimos avanzar en función de que no hubo ninguna denuncia contra un estudio en particular. Gracias doctor, buen día.